Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Llegó el guajiro, de la mano de un zafiro, de la mami que en mi vida dio un giro Su palo, su boca, su suspiro, si me besé como si me diera me en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa, capa su misa, capa hacer la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza, si lindo es su pantalón, más lindo es su camisa Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba Queridos colegas del género, queridos amigos, W con Yandel, ajá Se han dado de cuenta, de que ustedes tienen cara de tíгрere con motor de ratón Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes son el confetti del cumpleaños, lo que sobra Llegaron los líderes, el dúo dinámico, Víctor el nazi, Nesty Apodados por el pueblo como... ¡No estás terrestre!